En la noche cuando Prue y Lucky estaban alistando con leña y fuego esperando a Abigail para poder seguir contando historias asombrosas de sus divertidas aventuras. Y resulta que la historia de Abigail fue lo siguiente y es que cuando se estaba alistando para ir en búsqueda de nuevos misterios estaban esos patitos ahí arrinconados jugando con esos bombones. Es decir que son comidas parecidas al malvavisco. Por esta razón es que a los patitos les gusta pues comer dichos bombones porque es como jugoso, cromosa e incluso que está como almacenado de la glucosa. Y por esa razón es que pone más bien adrenalina por exceso de azúcar para que pueda comer dichos bombones. Le recogieron todo el tiempo y rendían moderadamente. Y cuando le acaban de recoger entonces fueron para hallar y así contaron a sus respectivas amigas. Y por supuesto a Boomerang le gustan los malvaviscos porque contiene azúcar. Luego de contar el caso de los bombones pues se compartieron juntas.